Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, como veis seguimos con las aperturas del mundial de Rusia 2018 en su versión Adrenaline, ya sabéis que los stickers ya están ya ahí, pero vamos al lío, vamos al lío porque tenemos aquí como veis una mini team, una mini team de Adrenaline del mundial de Rusia, que como siempre, pues bien en este caso de Alemania, es que en Alemania tienen todo, ya hay todo y voy trayendo las cosas de allí y os iré subiendo más cositas, ya hemos abierto el multipack, hemos abierto el blister, vamos a abrir esta mini team, abriremos la team, la grande, la lata, la grande, 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 abriremos también el sobre premio oro, que también ya está en circulación, o sea, está todo, del mundial está todo, pero aquí en España no hay nada, como siempre vamos con retraso. Bueno, mini team, vamos a ver, aquí lo pone 7,95 más caro que el multipack, que son 5,90 y el blister que también son 5,90, pero el contenido es lo mismo porque trae 24 cartas, es el mismo contenido que el multipack y el blister, trae una edición limitada y trae una carta especial, es decir, en la mini team viene lo mismo que el multipack y el blister, viene lo mismo, vale más, ¿por qué? Porque es una lata, ahí está, es el envoltorio, lo que pagamos, evidentemente yo he pagado portes, creo que he pagado unos 4 euros de portes o una cosa así por toda la de Alemania, pero bueno, el ansia me puede y estoy con la colección ahí a tope. Así que nada, vamos a abrirla, como siempre ya sabéis que estas cosas las encontraréis en Ebay, la lata está muy muy chula, espectacular, fijaros el diseño, preciosa, preciosa, me encanta, muy bien hecha. Y aquí está, aquí está, precintada, la lata la dejamos por aquí, los sobres sin abrir, 1, 2, 3 y 4, y la edición limitada, como veis, es el Kun Agüero de la selección argentina, con 96 de ataque y 92 de control, ahí está. Y la carta especial es Wang Hee-chan de la selección de Corea del Sur, Rising Star, meh, esta carta me deja así un poquito frío, ¿no? Podría haber sido mejor, pero bueno, ahí está. Las dos especiales, vamos a abrir los 4 sobres, como siempre, 4 sobrecitos, igual que el Multipack, igual que el Mixer, como os había comentado, y veremos, a ver si tenemos suerte o nos panini, o panini nos trolea, como parece que el ensobrado de esta colección del Mundial de Adrenaline, parece que es perruno, porque si veis vídeos por ahí internacionales de otros youtubers, pues hay auténticas catástrofes en las aperturas, o sea, muy mal el ensobrado este año, veremos a ver si tenemos suerte. Bueno, Jack Cheol de Corea del Sur, John Obi Mikkel de Nigeria, Mehdi de Suiza, Matías Corujo de Uruguay, y tenemos aquí a Jack Livermore, que ya lo debo tener repetido 4 veces, y la carta especial de este sobre es... Un portero, gol stopper, Guillermo el Memo Ochoa, ahí lo tenemos con la selección mexicana. Bueno, bien, un portero, vale, vale, nos salimos un poco de los fans favoritos, ¿no? Que son los un poco, los que salen siempre, que parece que son como los ídolos, ¿no? De la colección de Liga Santander, pues de ese estilo, que salen en todos lados, que no hay manera de quitárselos encima. Bueno, segundo sobre, tenemos al delantero de Sevilla, Luis Muriel, y este hombre de Irán, que fijaros aquí lo que pone, porque esto es impronunciable. Yajan Bakash, bueno, ese, ese hombre. Cristiano Ronaldo, ahí lo tenéis en su versión normal, sí señor, ahí lo tenéis. 90 de ataque en su versión normal, ¿eh? Ojo a la carta que es potente. Gabriel Torres, de la selección panameña. Tenemos a Egidio Areado de los Rivos, también otro que lo debo tener repetido 84 veces. Y carta especial, fans favoritos, como no podía ser de otra forma, ahí lo tenemos, a Dusan Tadic, de Serbia. Ahí está, lo dejamos aparte, venga. Y nos quedan estos dos sobrecitos, que vamos a abrir ahora en esta minitín. Una minitín que está muy chula, como os digo. Uy, ya acabo de ver, ay, madre mía. ¿Qué acabo de ver ahí? Magnusson, de Islandia. Tenemos a Nabil Dirar, de la selección marroquí, de Marruecos. Keita Valdé, de Senegal. Jefferson Farfán, la foquita, con Perú. La especial, Paulinho, el jugador del Barça, ahí lo tenéis. 82 de control. Epa, que se me cae. Y la especial, que ya la vi de Refilón, que es un fans favorit, para variar. Gary Cahill, el central del Chelsea. 90 de defensa. Y último sobre, de esta minitín, como os digo, 7,95 más gastos en bio. Que al final salen unos 12 euros o así, una cosa así. Bueno, razonable. Pablo Zabaleta. Bueno, podéis esperar a que salga en España, si es que sale, que no lo sé. Que ya es que, compañería, ya no sabes qué esperarte, porque la verdad. Pablo Zabaleta, ahí está, el jugador argentino. Abdalá El Saiz, de Egipto. Pocos jugadores egipcios no han salido, eh. Matías Ginter, alemán. Al Sheri, de Arabia Saudí. N'Golo Kanté, de la selección francesa. Y la especial es... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Un top master. Top master, chavales, de Paul Pogba. ¡Vaya carta! Y yo aquí, rajando del embolsado de Panini. Y va y me sale un pedazo de top master. ¡Increíble! ¡Increíble! Fijaros a sus valoraciones de la carta. Y ahora sabéis por qué. Fijaros, eh. Top master, Pogba. 100 de ataque, 100 de control y 100 de defensa. Es un balón de oro, chavales. Lo que me ha salido aquí es un balón de oro en versión española. En versión Liga Santander. Pues ahí lo tenéis. Top master, mi primer top master. Paul Pogba con la selección francesa. Fijaros en el relieve aquí. En el relieve, en los brillos. Una carta espectacular. Tremenda, tremenda, tremenda carta de Paul Pogba. Top master. Me he quedado... Me he quedado patidifuso. O sea, no me lo esperaba. Que en una minitín me salga un pedazo de balón de oro, por así decirlo. Vamos, que es un top master. Increíble, increíble, chicos. Yo me quedo... Es que no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Un top master. Ahí lo tenéis. Paul Pogba. Paul Pogba. Bueno, y vaya manera de... Vaya broche de oro para esta apertura. Porque con todas estas cartas bases yo estaba decepcionadísimo. Con las fans favoritos. Que ya salen siempre. Bueno, me salió un gol stopper, un portero. Que sí, ya sabéis, a mí siempre me gustan. La carta especial que venía anunciada era una Rising Star de un jugador coreano. Que bueno, que está ahí. La edición limitada, que ya sabíamos que venía una. En este caso el Kung Agüero. Bien, que no la tenía. Pero es que me ha salido esto. Esta carta de Paul Pogba Top Master. Madre mía, madre mía. La verdad es que por una vez me sonríe un poco la suerte. Si os ha gustado, si queréis ver más cosas de estas, a ver si tenemos suerte. Nos sale otro Top Master, ¿no? O la carta invencible, que esa también está rulando por ahí. Y veremos a ver dónde sale. Si queréis ver más, ya sabéis. Dejad vuestro like, como siempre. Comentad a ver qué os ha parecido. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete!